Música ¿Qué creías, señor? ¿Qué pensabas tú de mí? Música ¿Qué creías, señor? ¿Qué pensabas tú de mí? ¿Acaso era para ti un juego en nada más? ¿Acaso era para ti un juego en nada más? En tu vida he nacido una invención cualquiera En tu vida he nacido una invención cualquiera Me da pena la cantidad que todo terminó Me da pena la cantidad que todo terminó Música ¿Qué creías, señor? 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 ¿Qué pensabas tú de mí? ¿Qué creías, señor? ¿Qué pensabas tú de mí? Música ¿Acaso era para ti un juego en nada más? ¿Acaso era para ti un juego en nada más? En tu vida he nacido una invención cualquiera Música En tu vida he nacido una invención cualquiera Música 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 Música